Y si con otro vas a cerrarlo, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Y agrandamos el cuarto, y si con otro vas a cerrarlo, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el rato, y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato, y lo hacemos el rato. Gracias por ver el video.